Vamos a analizar el viaje del presidente del programa Obama, Cuba. Por eso tenemos aquí un distinguido analista, un hombre con una tremenda capacidad para hacer este tipo de trabajo, el licenciado Guillermo Castro. ¿Cómo está usted, Guillermo? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí realmente. Oiga, esta no es una visita a cualquiera. Él tiene cosas interesantes para Panamá. Panamá jugó un rol importante. Me recordó aquellos tiempos de los años 70, 80, cuando Panamá estaba en todas las actividades internacionales que se daban. Y Panamá sirvió como plataforma de lanzamiento, lo que hoy día ya está casi por la mitad del camino, Jorge Eduardo. Yo creo que va como por la mitad, más o menos. Esto todavía no es un partido que se ha definido. No, todavía falta muchísimo. Falta mucho. Pone punto final, cuando esto se concluya, a la Guerra Fría. Es la única etapa que falta por quemar. Don Guillermo Castro, ¿qué le parece a usted, desde su óptica, desde los inicios de Fidel Castro con Raúl Castro? Más que todo Fidel, porque era la figura visible. Hombre que provenían de familias burguesas, bien acomodados, los Castro Rus, educados. Háblanos un poquito acerca de eso para entonces llegar al tema per se. Yo, bueno, hasta donde conozco, en un país donde había una burguesía muy importante, de verdad, los Castro Rus venían de la burguesía rural de la región oriental del país, que en esa época era la más atrasada. El padre tenía su finca. Y en ese sentido, ellos pertenecían a un sector de la sociedad cubana que había tenido una trayectoria patriótica ejemplar desde el siglo XIX. Es el mismo sector, a un escalón mucho más bajo, digamos, del que provenía José Martí. El mismo sector, incluso yo me atrevería a decir, del que provenía Céspedes, que tenía esclavos. El primer padre de la patria en Cuba, que tenía un ingenio y tenía esclavos, pero era un ingenio pequeño con poco esclavos. En un momento en el occidente de la isla, la sacarocracia cubana era probablemente el grupo social más rico del Caribe. Entonces hay una continuidad que además es muy semejante a la panameña. Hay una continuidad de capas medias nacionalistas patrióticas que han encabezado históricamente, luchan, de reivindicación nacional. En ese sentido hay afinidades, por ejemplo, con la trayectoria del torrigismo en Panamá. Que viene del mismo sector. Ahora, el siguiente aspecto siempre es, ¿y qué pasó en mitad del camino? El programa inicial de la Revolución Cubana contemplaba reivindicaciones que eran muy comunes en la América Latina de ese tiempo. Tan comunes que Jacobo Arben las había intentado en Guatemala con la mala fortuna de ser derrocado pocos años antes de que los cubanos lo intentaran con la clara memoria del derrocamiento de Arbenz. En realidad yo me atrevería a decir que en el clima de la Guerra Fría, hoy en día uno podría decir que hubo una sobrereacción de los Estados Unidos. Ellos tienen esa expresión, overreaction, overkilling. Y confundieron lo que hubiera podido ser un proceso negociado de apertura a un modelo de desarrollo de base social mucho más amplia como el que todo el mundo reclama hoy, el desarrollo inclusivo, sostenible, toda esta cosa. Lo confundieron como la directa instauración del comunismo en Cuba. Ahí se cometieron errores por la parte norteamericana muy serios. ¿Cuáles errores, por ejemplo? Me queda claro, algunos a mí, pero me gustaría escuchar. La ruptura de relaciones como respuesta directa, sin negociación ninguna, a la nacionalización de las grandes propiedades agrarias de los Estados Unidos. Empresas norteamericanas es un error. Y tratar de resolver el diferendo mediante la invasión de Playa Girón es una estupidez. Hoy en día se ve claramente. Una cosa que incluso anuló. Creó una circunstancia, por decirlo de alguna manera, que le impidió al propio Kennedy maniobrar, como hubiera probablemente querido y podido hacerlo en una visión distinta a la republicana macartista anterior. Del momento, ¿no? Sí. Bueno, se creó una situación que yo creo que se le fue el control de las manos a mucha gente. Jorge Eduardo, tú ves las intenciones de Kennedy. Tú le veías el propósito de, en alguna forma, mitigar el impacto del crecimiento del castrismo en la época, de buscar una manera de, yo diría, de buscar un punto de encuentro entre el gobierno de los Estados Unidos que preside a Kennedy en ese momento con la Cuba de Fidel Castro, en tu opinión. Es que cuando Kennedy asume el gobierno, ya la situación estaba demasiado deteriorada. O sea, ya la, a ver, que Kennedy asume la presidencia en 1961 y el, y el, Fidel Castro había asumido el poder en enero del 59. En el que transcurrió todo el 59 y todo el 60 bajo la presidencia de Eisenhower y ahí fue donde se produjeron los grandes, bueno, se produjo Playa Girón y se produjeron todos los acontecimientos con, con Fidel, contra Fidel Castro, o contra el gobierno recién instaurado. Y él ya llegó a una situación muy, muy deteriorada. Es igual, es igual que la, de alguna forma ya con circunstancias históricas distintas, lo que está enfrentando Barack Obama. Obama está, es, ha sido el heredero de una política de 60 años por parte de Estados Unidos que es muy difícil de, de revertir. Yo estoy seguro que en otras circunstancias hubiera sido más fácil una negociación con, con Cuba. Pero ahora es muy difícil, ya ustedes ven la reacción de la propia prensa norteamericana hoy que, 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 y de los candidatos, o del candidato Trump, el inefable Trump, que habla de, son sus sin razones siempre, pero está en medio de la crítica porque consideran que no, que la, la situación de Cuba no ha mejorado. Sin embargo, todo lo, todo indica que desde antes de mil, del dos mil catorce, que fue cuando se anunció la, el restablecimiento de las relaciones, ya la situación, al menos de la situación de derechos humanos en Cuba, había mejorado notablemente. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué está pasando ahora, que no pasó antes, que ha permitido este acercamiento? O, ¿qué logró Obama, que los anteriores no lograron, para permitir eso, aunque, aunque no las tenía todas consigo, no? Bueno, el informe de Human Rights Watch, en, en el año dos mil catorce, señaló ciertos avances en Cuba. ¿Esa fue la clave, piensas que esa fue la... Una de las, una de las, una de las. La otra es el legado, el legado que Obama se había propuesto. O sea, el, uno tiene que ver que los presidentes en su segundo mandato, los presidentes de Estados Unidos en su segundo mandato, se esmeran mucho más, es en el, ¿qué le van, qué te va a decir la historia de ellos? ¿Cómo va a ser recordado? Y, y ciertamente, el, en América Latina, lo, lo único que quedaba por resolver, era, precisamente, el tema de Cuba. El tema de Cuba. Era, era lo único que quedaba por resolver. La secretatura pendiente. Porque, en lo anterior, ya lo había resuelto, lo había resuelto otro presidente demócrata, Carter, cuando, cuando resolvió el problema de Panamá. O sea, estos son dos, son dos, dos fenómenos que, con lo cual queda, digamos, saldado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Siempre van a ser conflictivas por lo asimétricas que son, pero, en este caso, es, digamos, la parte más flagrante de esa relación ha sido, y es todavía, la situación de Cuba. Porque, si miras del otro lado de la moneda, tampoco ha mejorado mucho por parte de los Estados Unidos. Sí se ha aliviado algo el bloqueo. Digo, el bloqueo en sí mismo no, porque el bloqueo es un concepto, pero sí se, mediante órdenes ejecutivas, se ha aliviado un poco la remesa, la apertura. Se han creado las posibilidades de viajar a Cuba, etc. Pero, en ese mismo, en ese mismo, pero persiste el bloqueo, persiste la base de Guantánamo, persiste la prisión de Guantánamo. Otro de los temas pendientes. Guillermo Castrón. Sí, yo coincido completamente con Ritter, lo que creo que habría que ampliar el aspecto. El presidente Obama le ha tocado una circunstancia extraordinariamente compleja de hechos puestos en movimiento por sus antecesores que se habían realmente escapado de todo control. Obama ha tenido que encarar el terrible deterioro de la situación en Oriente Medio, en Irak, Afganistán y ahora en Siria. Ha tenido que encarar también el deterioro de la situación hegemónica de Estados Unidos en América Latina, que no ha resuelto. Lo ha puesto en crisis o ha ayudado a ponerlo en crisis, pero no lo ha resuelto. Y en Estados Unidos, Obama internamente ha tenido que encarar una especie, yo no sabría cómo llamarlo, una especie de fuga hacia adelante de los republicanos, que han paralizado virtualmente el sistema legislativo al punto de que, por ejemplo, me lo comentaba un colega científico especializado en ciencias de la atmósfera, si uno va a plantear una solicitud de fondos para investigación de cambio climático, no puede usar la palabra cambio climático. Tiene que usar otra palabra porque hay legislación republicana aprobada en el Congreso que niega que exista el cambio climático. Pero realmente, o sea, nosotros no tenemos una idea clara del problema político interno en los Estados Unidos, que es muy serio. Ni de... Hoy La Jornada publica... De México, Jornada de México. Ellos tienen un corresponsal en Nueva York, un periodista muy sagaz, que se llama John Brooks, que todos los lunes publica una columna que se llama American Couriers. Y hoy dice, bueno, Obama va a discutir derecho humano en Cuba y quizá pueda discutir derechos humanos de los Estados Unidos con los cubanos a ver cómo se maneja eso. La lista de problemas que saca Brooks a partir de fuentes como Human Rights Watch, World Watch, todo esto... Human Rights Watch. Lo que uno quiere hacer. Es una lista muy larga de cosas muy complicadas que incluyen desde las condiciones de encarcelamiento de un montón de gente, la existencia de presos políticos, las expulsiones masivas de refugiados, de inmigrantes, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. La dama es de blanco, la cosa, ¿no? No, no, está hablando de los Estados Unidos, exacto, no de Cuba. Hay un elemento de sarcasmo en Bruce, que dice, bueno, ahora va a Argentina también a ver qué se hace con las violaciones de derechos humanos en el pasado que vuelven y están presentes hoy, cómo se discuten esas cosas. Porque creo que esta visita hay que enmarcarla en la crisis global, realmente, en el deterioro del sistema mundial, no es un hecho de la Guerra Fría, en mi opinión. Es un hecho de la victoria en la Guerra Fría, que lo que ha puesto por delante no es un banquete servido, sino un sistema mundial en desintegración. Entonces, ahí creo que es muy importante que tanto Obama como Raúl Castro y otros que están buscando alguna situación de equilibrio, tengan las mejores condiciones para negociar. Yo haría otro comentario más adelante sobre la larga duración de estos hechos, pero eso es aparte. Cómo no, regresamos en breve aquí con nuestro invitado Guillermo Castro y Alessandra Siniglio, Jorge Eduardo Ritter y este servidor Guillermo Antonio Dames en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias!